hola muy buenas a todos soy furia os traigo cómo subir al agujero de la zona del kebab fijaros en este fluorescente y esta piedra simplemente colocáis el trampolín más adelante si veis que se os pone la derecha cuando veis que se pone hacia abajo mirando hacia el agujero plantáis ahí simplemente os agacháis y os impulsará hacia el agujero aquí caben hasta dos personas y con esto crearemos una barrera una montonación zombie como estáis viendo allá abajo y aquí que cada uno le dé el uso que quiera no es muy efectivo como el de las 100 rondas por ejemplo ya que las bonificaciones se quedarían abajo no las podríamos pero es mucho más fácil subirse se lo podéis utilizar en cualquier momento de la partida pues para lo que queráis y algún jugador se quiere ir al baño o para cualquier otra cosa o simplemente como curiosidad deciros que cuando os venga la ronda de los saltarines tener cuidado ya que por la espalda os puede venir un saltarín y al ser un agujero pequeño lo que haría sería que nos quitaría del agujero y tendríamos que volver a subir entonces simplemente colocáis una claymore mirando hacia detrás y con esto ya se solucionaría pues espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima